El radicalismo ha tenido una discusión, un debate controvertido, ha cerrado fila, le diría, al 99%. Yo inclusive admito... ¿Aún enojados los radicales votan a Macri? Sí, diría que sí, que al 99%, pero... ¿cómo puede ser? Lo que no es... la política, la base de la política, como la democracia y la libertad, pensar, ¿no? Lo que yo no concibo es que el que esté en un partido y se va, se quiera llevar el nombre. Eso me parece mal. ¿Y de quién lo decís? Y si alguno digo que... ponete vos que dices, no, yo me voy, me voy y apoyo a otro, no estoy mal en el radicalismo. Tiene derecho, porque la política no esclaviza a nadie, ¿no? Pero en realidad, obviamente... El caso de Martino, por ejemplo, en Río Tercero. No, él es amigo mío. Creo que ahí hubo un caso puntual también con el tema de Cambiemos, ¿no? Ahí hubo, ustedes saben, esa elección muy fuerte. Sí, sí, sí. Yo fui... no estoy de acuerdo con lo que hizo, él lo sabe. Estuve de campaña una semana antes, conversando. Pero además no estoy de acuerdo en que... es para todos los partidos, o por lo menos mi formación. Yo creo que los dirigentes no están en condiciones de decirle a la gente qué tiene que hacer. Se llevan un chasco. La sociedad evoluciona, la sociedad resuelve por sí. ¿Ustedes creen que si de las otras se le ocurre decir ahora, no, todo el mundo vote a tal o al otro o otro? ¿Qué va a pasar? No, 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 es así. En la democracia hay que tener un poquito más de respeto intelectual hacia el votante.